¡Andando! ¡Es encantador! Nuestros pasajeros jamás habían visto algo como esto. ¡Es increíble! ¡Ya casi llegamos a la playa! ¡Ya no hay túneles oscuros! No, solo hay un hermoso paisaje natural. ¡Ah! ¡El puente está arriba! Y no hay electricidad para hacerlo bajar. ¿Qué vamos a hacer? Cariño, por favor, ¿puedes hacer algo? Kana, ¿podrías conectarte al puente como lo hiciste con el túnel? ¡Una idea eléctrica! ¡Averigüémoslo! Puedo conectarme para alimentar el puente. Hay un apagón, no hay problema. ¡Una idea! ¡Eso fue eléctrico, Kana! ¡Andando! ¡Una idea! ¡Gracias! ¡No! 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 El puente bajó, pero mi batería se agotó. Me quedé sin energía. Está bien, vayan a Vicarstown. Estaré bien. Sujétate, Kana. Todo está conectado, ¿cierto? Y ahora estás conectada conmigo y yo iré a Vicarstown. ¡Estupenda idea, Percy! A la izquierda está el faro de Vicarstown. Está apagado ahora, pero cuando se enciende es... ¡Espectacular! ¡Es muy hermoso! ¡Gracias! Tuvimos nuestra ruta panorámica como lo prometiste, Thomas. Bueno, la electricidad está conectada. Y nosotros también. Lo hicimos todos juntos. ¿Sí? Estoy segura de que este recorrido será lo más brillante de esta visita. ¡Ani, hice un chiste! ¡Así es! ¡Fue bueno, Clarabella! ¡Amigos! Estoy cargada y lista para volver. Oigan, ¿por qué no nos conectamos para volver a casa? ¡Cuenta conmigo! ¡Yo los guiaré! ¡El eléctrico! ¡Ay no! ¡Empezará a llover! ¡Y pronto! ¡Pero el cohete no está terminado aún! ¿Dónde está Thomas? ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Y miren! ¡Trae el cono de la nariz! ¡Bien, Thomas! ¡Es el mayor Thomas a control de misión! ¡En verdad salvé el día! ¡Ah, bravo! ¡Miren! ¡El cohete está listo! ¡Sí! ¡Y pude entregar algo importante después de todo! ¡Ah! ¿Te refieres a tu batería? No, me refiero al cono de la nariz. Thomas, el cohete no puede despegar sin tu batería. ¡Alimenta todo! ¡Guau! ¡Eso es importante! ¡Cada pieza es importante! ¡Va a llover en cualquier minuto! ¡Ay, tuercas! ¡El despegue está arruinado! ¡No sé si puedo entregar la batería a tiempo! ¡Iré a la velocidad de la luz! ¡Ay no! ¡No creo poder ganarle a la tormenta! ¡Incluso a la velocidad de la luz! ¡Entonces es bueno que tu amiga sea el tren más veloz del sistema de Sodor! ¡Esta vez yo te daré un impulso de cohete! ¡Guau! ¡Vamos muy rápido! ¡Guau! ¡Estoy volando! ¡De verdad estoy volando! ¡Es hora de poner en orden las vías! ¡Preparado para un salto a la velocidad de la luz! ¿En serio creen que Thomas llegue antes que empiece a llover? ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Escuchen! ¡¿Qué fue eso?! ¡Tomas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Piedras lunares! ¡Oh! 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 ¡Está llegando muy rápido! ¡Tomas el cohete! Llegando... ¡Para un aterrizar el turbo lento! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ahí fue! No puedo. ¡Sí ! ¡Lluvia! ¡Rápido! Presionen el botón de cuenta regresiva. 10. 9. Presiónalo otra vez. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Despere! ¡Hola, Thomas! Hola... No suena hasta el silbato en el túnel, ¿Estás bien? Gordon no quiere que suene mi silbato en esta entrega. ¡Escucha esto! ¡Es fabuloso! Y claro que puedes hacer la entrega y sonar tu silbato al mismo tiempo. ¡Ya sé! Es como si no quisiera que me divirtiera a mi manera. ¿Cómo? Con la pista de obstáculos en la mañana. Por eso todos se fueron. ¡Te asusta esta gran colina! Sí, ya sé. Y subirla no es divertido para ti. Sí, ya sé. ¿Quiere decir que no te gustó la vuelta de mi círculo porque es como una gran colina? Sí, ya sé. Entonces el superincreíble círculo circular se sintió como un superincreíble... ¡Círculo terrible! Ay, Percy. No quería que te sintieras de esa forma. No solo yo me sentí así. ¡Nos vemos, Thomas! ¡Persy! ¡Espera! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Oye, Gana. En serio, necesito concentrarme ahora. Estas curvas se me hacen complicadas. ¡Ah! ¡Claro! Como en la zona de zig-zag. ¿Esas curvas también debieron ser muy difíciles para ti? Sí. Oye, Gana. Lo siento. ¡Adiós, Thomas! ¡Mucho! ¡Espera! ¡Woohoo! Me dije que el lodo era asombroso. Se siente bien en mis engranajes. ¡Ah! Por eso seguía saltando al lodo en lugar de encima de él. ¿Ah? Ahora entiendo en qué me equivoqué. Hice las mejores reglas para mí, pero cada quien tiene su forma de divertirse. Sé cómo poner las cosas de nuevo en las vías. ¡Hola, amigos! Les tengo una gran sorpresa en la pista de obstáculos. ¡Vengan a verla! Ah, tengo que cepillar mi chimenea. Sí, y yo tengo que ir a recargarme. Por favor, ¿con un tubo de grasa para eje encima? Está bien, Thomas. Vamos a ver la sorpresa. ¡Tarán! La nueva y mejorada superincreíble pista de obstáculos. Entendí que necesitaban hacer las cosas a su manera. Así que hice una nueva pista con algo especial para cada uno. ¡Vayan a verla! ¡Ah! ¡Muy fabuloso! ¿Te gusta la nueva zona de supervelocidad? ¡Es eléctrica! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Kana? ¿Qué estás haciendo aquí atrás? No sé qué pasó. Me detuve de repente. ¿Te quedaste sin vapor? No uso vapor. Utilizo energía eléctrica. Pero mi batería está completamente cargada. Algo debe estar mal. ¿Qué podría ser? No lo sé. Solo me superdetuve. ¿Cómo llevaré mis vagones a Vicarstown si no puedo avanzar? ¿Y si remolco tus vagones sí a ti a la estación de Vicarstown? Pero, ¿y si no eres tan rápido para llevarnos antes del atardecer? Tal vez no sea tan rápido como tú, pero puedo hacer que llegues a tiempo. Una promesa de Thomas. ¡Eléctrico! ¡Gracias, Thomas! ¡Sujétate fuerte! ¡A rodar! ¿Estás bien, Thomas? Es más pesado de lo que pensaba. Solo debo darle un poco más de fuerza al eje. ¡Nos movemos! ¡Estamos en camino! Tomás, ¿hay alguna forma de que podamos ir un poco más rápido? Porque no estamos solos. Tomás, podrías acelerar un poco. Tenemos que llegar a Harweed, cariño. Y tenemos que llegar hoy, corazón. Sí, entiendo. ¡Me estoy esforzando! ¡Pensaba que los trenes Bala viajaban a alta velocidad! ¿Vamos en reverso? ¡Jamás retrasé a otro tren en mi vida! ¡Por favor, acelera, Thomas! ¿Hay algo que podamos hacer? No te preocupes. Tengo una idea. Iremos por la puerta trasera. Mi atajo secreto. ¡Gracias, Thomas! ¡Suerte! ¡Cuídate, cariño! ¡No se pierdan! ¡Sí! ¡No se pierdan! ¿Estás seguro de que es un atajo, Thomas? No te preocupes. Te dije que te llevaría a la estación de Vicarstown antes del atardecer. Y eso es lo que voy a hacer. Está bien. Si piensas que podemos... ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Las vías que siguen están sobre colinas y son curvas. Los trenes de alta velocidad podemos voltearnos y vamos rápido sobre curvas. ¡Qué bueno que vas a la velocidad Thomas el día de hoy! Así que sujeta tus engranajes porque nos vamos a divertir. ¿Qué clase de diversión? ¡Te mostraré! ¿Lista? ¡Tal vez! ¡Sí! ¡Qué día tan bello para una gran aventura! ¡Espérenme! ¿Qué son todas esas cosas? Un aventurero debe estar listo para todo. Vamos a ir a una mina, Percy. El snorkel es en caso de que la mina se inunde y haya que ir bajo el agua. ¿Y qué es eso? Una máquina asusta fantasmas. Las minas pueden estar embrujadas. Y si estoy preparado, no tendré miedo. ¡Llegamos! Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar esa cueva de cristal. Van a estar tan asombrados de que la pequeña Sandy llegó antes que ellos. ¿Querrás decir que Sandy y Diesel llegaron antes que ellos? ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Hay que ver el mapa! Muy bien. Todo recto. Cuando dije que la vieja mina era oscura y aterradora, ¿por qué no escuché? ¿Ya casi llegamos? No estoy seguro. Este mapa viejo es difícil de leer. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Todos están bien? Tal vez deberíamos regresar a casa. ¡Echa un vistazo a esto, Percy! ¿Por dónde deberíamos ir? ¡Está tan oscuro que apenas sí puedo ver el mapa! ¡Miren! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Club de las Grandes Aventuras! ¡Oh, sí! ¿Por qué no veniste en el Club de las Aventuras Pequeñas? ¡Por aquí, Diesel! ¡Vamos! Es fácil decirlo para ti. Eres tan pequeña que este puente viejo no se deshace con tu peso. Bueno, no hay manera de volver. ¡El Club de las Aventuras más grande siempre sigue adelante! ¡Mira! ¡Cristales! ¡La Cube de Cristal debe estar por aquí! Apuesto a que hay arañas gigantes aquí. ¡Qué bien! ¡Eso espero! Y apuesto a que hay murciélagos, y cien pies, y serpientes, y gusanos, y... ¡Ah! ¡Los tengo encima! ¡De verdad los siento encima! No te preocupes, Percy. Estoy seguro de que no hay ninguna... ¡Ah!